Esto es Kim Petras, Clarity. Kim Petras ha estado sacando música desde hace siglos ya, así que es sorprendente que apenas este año esté lanzando su primer álbum de estudio. Clarity llega después de varios singles lanzados antes, algunos de estos conocidos como los singles de Neon por el estilo de arte de portada. Unos cuantos de estos singles captaron mi atención, canciones como Hard to Break o La Encantadora Tonada con Sophie, 1, 2, 3, Days Up. Me mantenían algo esperanzado con este próximo proyecto, pero desafortunadamente yo siento que Clarity sí deja que desear. Hay unos buenos hits como Icy o Sweet Spot, pero el caso es que básicamente todas las canciones quieren tener algo de este protagonismo, quieren un pedazo del pastel y terminan sofocándose la una con la otra. Se siente más largo de lo que es realmente debido a ello. Dura poco menos de 40 minutos y aún así se siente como un álbum tedioso. Los trap beats que usa tampoco le hacen mucho favor. Estos son estilos que ya mucha gente usa en los años recientes y que para este punto ya se sienten anticuados. Abusa aquí ella mucho del autotune. Y lo más lamentable de esto es que escuchando estas 12 canciones que hay en este álbum, la personalidad o la imagen que Kim Petras quiere mostrar no es clara. Sí, el álbum tiene esta atmósfera fría, pero plástica y con brillos, pero en estas canciones no hay algo que destaque a Kim Petras del resto de la industria del pop. Y esto es algo 100% necesario en el mundo actual donde la competencia para ser una estrella de pop es altamente reñida. Y es por eso que para mí Clarity de Kim Petras es un 4 de 10. Clarity de Kim Petras es un 4 de 10.